El arcediano de Éfija y canónigo de la catedral, Diego Hernández Marmolejo, patrocinó la dotación de esta capilla que le serviría como enterramiento para él y sus familiares. En ella se alza uno de los retablos más antiguos conservados en la catedral, en el que se disponen un importante número de santos de gran devoción en la Sevilla de finales de la Edad Media y un formidable banco en el que se representan pasajes de la pasión de Cristo, como la flagelación, Cristo con la cruz a cuestas, la crucifixión, el descendimiento y la piedad, que quedaban a los ojos del oficiante cuando celebraba la misa en dicho altar. Popularmente, esta capilla recibe el nombre de la del Cristo de Maracaibo por la pintura del tercio final del siglo XVI que preside el retablo situado a los pies de la vidriera. Este Cristo gozaba de una importante devoción a lo largo de los siglos y herederos del linaje de los fundadores de la capilla rogaron al cabildo poder seguir enterrándose allí, costeando a cambio la realización del retablo que acoge la pintura, que es de 1913 ejecutado por Joaquín Bilbao. Jesús, al ver a su madre junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. La representación del crucificado acompañado por la Virgen y San Juan Evangelista es más que tradicional. Ambos persisten en su seguimiento inagotable a Cristo hasta el final, como verdaderos modelos de fe para el cristiano. El Señor aparece ya muerto, con la cabeza entregada sobre el pecho y la sangre brotando del costado. El viento parece azotar su cuerpo inerte, pues los extremos del paño de pureza se alzan al vuelo en una exquisita interpretación del Calvario, con la ciudad de Jerusalén como trasfondo de la escena. Testigos de todo ello son los santos apóstoles Pedro y Pablo, cuyos rostros dolientes aparecen en la zona alta. Toda la decoración del retablo está protagonizada por símbolos alusivos a la pasión. Desde el fragmento del credo que hace mención de la muerte en la cruz de Cristo, los clavos insertos en una guirnalda o los querubines que se sientan sobre el ático del retablo, mostrando atributos pasionistas, como son los clavos, la columna, la cruz y la escalera. Paradójica es la presencia de una sagrada familia al lado del retablo, pasando de la alegría de la familia de Nazaret en la tierna infancia de Cristo a la crudeza de la crucifixión. A pesar de ello, es para nosotros símbolo de salvación. El crucificado es el anuncio perfecto de la redención humana, tal y como profetiza Isaías. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.